¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a estar reaccionando a otro de sus temas de su álbum Versus de Brooke No me digas que no se llama, así que nada, no olvides de suscribirte, activar la campanita para que te llegue cada vídeo que yo vaya subiendo No olvides tampoco de seguirme en mi red social de Instagram y ahora sí, nada más para decir, comencemos con el vídeo Quiero aclarar que no lo dije al principio del vídeo que esta canción la va a cantar con Litro, no sé quién es, nunca lo escuché Así que perdón para aquellas personas que sí lo hayan escuchado y nada, comencemos ¡Wow! Sé que la realidad no es más que lo que siento Un punto de vista que camina por el tiempo No soy un ejemplo, no soy ni tu asunto Yo soy lo que soy por cómo me lo pinto No importa el camino, solo importa cómo andes ¡No! ¡Qué frasón acaba! No importa el camino, solo importa cómo andes ¡Wow! Excelente frase La voz de Litro, debo decir que me ha improvisado muchísimo Me encanta su voz Esos días que todo es un sí rotundo Sincero porque los que me conocen saben Que no quiero llegar lejos, yo quiero llegar profundo Si te contara lo que gritan mis pupilas Cuando pierdo el tren aposta por miedo a que descarrile Si te contara cómo van las cosas Verías que con todo en contra Puedes hacer lo posible ¡No! Es realmente cierto Más allá de que todas las cosas vayan en contra Y que vos pienses que no lo vas a lograr O que otras personas te digan todo lo contrario Nada es imposible Todo lo podés lograr si te lo propones y trabajas por ello Todo depende de cómo te lo mires Todo depende de la forma de mis nueces Todos llevamos dentro una verdad Que nos define Lo que yo siento no me cabe en el YouTube Las buenas frases se escriben como la letra En un gran vértigo las páginas en blanco Las mejores canciones salen cuando uno se quiebra Y mis más humildes lecciones vienen después de la torta Lo que me... Y mis más humildes lecciones vienen después de la torta Es cierto Uno aprende las lecciones A golpe Como se podría decir O sea Tienes que levantarte Como lo dije en una de las canciones de Porta Que no importa por más veces que te caiga Siempre te tenés que volver a levantar Me jodes el miedo que llevo dentro Y se hagan llamar amigos Lo que solo son contactos Lo chabón Es muy cierto Cuántos contactos tendremos Y... Pensamos que son amigos Y nada que ver Yo creo que entre tantos contactos Que tenemos Un solo amigo Debe haber Que me jodes el miedo que llevo dentro Y se hagan llamar amigos Lo que solo son contactos Lo que me jodes este silencio en el metro Y que todos son colegas Profiles los son cuatro Y ya me ves a las tres de la mañana Comunicándome a través de una pantalla Lo que era de tú a tú Ahora se lleva por turnos Para lo que siento no hay ningún emoticono Y vigila lo que piensas Que lo que se cree se cría Es muy cierto O sea Lo que vos pensás Si pensás que no lo vas a lograr Que es imposible Eso mismo vas a cosechar Así que hay que pensar muy bien las cosas No hay que pensar así Por pensar porque Nada Lo que sembras cosechas Lo que te encuentras La paz está dentro de cada uno de nosotros La putada es que siempre tengo un follón Para encontrarla Si me desprendo la mochila de los hombros Me da para cargar más personas en el alma Y me quite los pies de plomo Me puse los pies de gato Estoy escalando el muro Que no pude cruzar volando Mundo todo el mundo Pero no hay un caso Porque al final estás tú solo decidiendo No me digas a mí que no No, chabón No, no Solo porque tú No me digas Gran, gran, gran Pero gran frase No me digas que no Solo porque Vos no pudiste No me digas que no Sé hacerlo Simplemente porque vos No supiste cómo hacerlo No caguen a los demás Simplemente porque Ustedes no pudieron Hacerlo O lograrlo Me está gustando mucho el litro Muy bien No me digas a mí que no No, no No, no Solo porque tú No No me digas a mí que no No, no No, no Solo porque tú No No me digas que Que se te da mal pedir perdón Que has fracasado Pero cuenta la intención Aquí es más fácil cambiar a personas de corazón Porque cambiar a las malas se llama revolución La vida no te chuta, te taladra Se la pedí rasita Me la clavó en la escuadra Me siento como un libro sin palabras Y por dentro estoy vacío Como esperas que me abra Que me juzgue Dios entre tus piernas Que me atía la soga Pensando que estaba cuerda Cómprame un billete Si te acuerdas Que si lo compro yo Lo mando todo a la mí Mientes Y el problema no es que mientas El problema es que te creo Eh Perdón, perdón Perdón que lo paro acá Eh Me suena muchísimo Esa frase El problema no es que mientas El problema es que te creo Nuestro querido Arrejona Perdón por haber cantado mal chicos Eh No sé si alguno lo conozca Pero nada Tenía unos temas bárbaros Arrejona Y el problema no es que mientas El problema es que te creo Y nunca me quiero dar cuenta No es mi culpa Si no captas indirectas No te avisé de mis monstruos Puse el fusil en la puerta Con la cabeza llena de porqués Y las respuestas consumiéndose en el aire Podría encontrarte el punto G Pero me encuentro en un punto Donde no soporto a nadie Los ojitos rotos como el vidrio Si me pongo gotas Hago llorar al colirio No cambio un desierto por un lirio Cuando todo está muerto La agonía es un alivio Pierdo el argumento en escribirlo Quema el sentimiento por sentirlo Pero escucho la esperanza En el cántico de unirlo Dice que el amor es lo único Que crece al repartir Y ya me ves a las tres de la mañana Tal cual Comunicándome a través de una pantalla Lo que era de yo a yo Ahora lo expreso llorando Pa' lo que siento No hay un verso sonriendo Si me confundo Volveré a usar por errata Abre latidos En lugar de labrelatas Llámame luna Y brillo en tus ojos de gata Pero no me llames duda Porque la duda me mata No existe paño Que limpie mis primaveras No hay cumpleaños Para los sueños en vela Robaré en la noche Estrellas de esta chacela Y se amanezco manchado Es que el tiempo no se come Estrachatela Bueno, por lo que acabo de ver Estrachatela Me figuraba como un helado Un postre No sé qué pensar Bueno, chicos, no sé Si alguien sabe Por favor, comentenlo Porque me voy a quedar con las dudas Si no Es que yo y sexualicé en mis ventras Es que mis seguidas cada día Están más abiertas Podrían Ooooooooh Ooooooh No me digas a mí que no No, no No, no Solo un poco que tú tomó No me digas a mí que no No, no No, no 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 Solo un poco que tú No No me digas a mí que no 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 Y no olvides seguirme en mi red social de Instagram Y ahora sí, nos vemos en el próximo video No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye